bienvenidos a mi canal en youtube presento vídeos de mi hogar el cual formé a partir del 2015 aquí en california y también de los lugares hermosos para conocer y visitar en california y en nevada espero que los vídeos sean de tu agrado muchas gracias por ver bienvenidos a mi canal en youtube en este vídeo vamos a ver la segunda parte de mi colección de tazas esta es la continuación del primer vídeo de mi colección de tazas si no lo has visto te dejo el link correspondiente en la cajita de descripción de este vídeo para que luego vayas a verlo nos encontramos en mi casa en la mesa del comedor compré este juego de cuatro tazas para servir la sopa cada taza tiene un tipo diferente de sopa y también cuenta con una pequeña receta de la sopa la primera taza es una taza para sopa de verduras y ahí indica la receta veamos la segunda taza que es una sopa de papa y ahí también con su receta es un detalle muy bonito que contenga la receta cada taza la tercera taza es una sopa de tomate como lo indica y la cuarta es la clásica y deliciosa sopa de pollo que viene con unos créditos deliciosa que los restaurantes la puedes pedir como chicken noodles en muchas partes del mundo así como aquí se estila para servir la sopa en estas tipo tazas en esta forma ahora pasemos a ver otro grupo de tazas la primera es esta taza que dice queen o reina vean la forma de la taza es como estilo rústico hecha a mano y arriba tiene una tapa que es la simulación de una corona el tamaño es de mediana a grande así que si no deseas que se te enfríe el café o lo que estés tomando tienes la tapa en forma de corona y luego las sacas y así es como se ve la taza esta es mi taza con el personaje de hello kitty con la cara de hello kitty ahí vemos su lacito los ojitos las orejitas es una taza más bien alargada de tamaño mediano me encanta hello kitty esta es una de mis tazas preferidas ahora les presento a mi taza de emoji el emoji del amor aquí con la boca abierta es una simulación ya que por dentro la tacita tiene este relieve y así se ve esta tacita de color amarillo el color del emoji la primera taza de queen la usé también de decoración en mi área del té y del café esto fue cuando realicé mi decoración de la estación de primavera y la taza de queen la puse en mi área del té y del café y quedó muy bonita para cada estación del año yo hago la decoración en mi casa y una de las áreas de mi casa es mi estación del té y del café y allí pongo una taza para cada estación o festividad del año en este caso puse la taza de queen les invito a ver mi vídeo de decoración de primavera para esto les voy a dejar el link correspondiente en la cajita de descripción de este vídeo para que luego vayan a verlo ahora continuemos con este vídeo de la segunda parte de mi colección de tazas aquí vamos a ver esta taza del personaje de caricatura de la mujer maravilla aquí está en esta taza los colores de su ropa es una taza pequeña y por dentro es color azul otra taza de personajes de esta vez de una serie muy conocida Sex and the City la taza por dentro es color rosita esta serie de cuatro amigas Carrie, Miranda, Samantha y Charlotte la taza tiene forma de copa y el asa ahora pasemos a ver esta hermosa taza que fue un regalo de mi hija por el día de las madres y dice la mejor mamá del mundo el tamaño es de mediano a grande otra taza larga o grande es esta con mi signo zodiacal Capricornio tiene un color o un fondo como del espacio y ahí indica también la fecha que corresponde para el signo Capricornio comenzando desde diciembre 22 hasta enero 20 ahora siguiendo con los personajes tenemos esta bellísima taza de Barbie es una taza ancha de tamaño mediano se puede apreciar un arco iris la taza es color rosa Barbie y también está como una carada brillosita ahí la podemos ver el color está muy muy hermosa y tiene tanto por el lado del frente como el lado de atrás como estamos viendo la palabra Barbie pasemos a ver mis tazas de otoño de la estación de otoño la primera de la izquierda dice hola otoño y está decorada con una preciosa hoja del color del otoño por dentro es color guinda o rojo vino la siguiente taza de otoño dice sé agradecido en letras doradas y está decorada con muchísimas hojas de los colores del otoño me encanta mi siguiente taza tiene forma de calabaza la calabaza es característica del otoño dice feliz otoño y esta taza tiene una tapa que también conserva la forma de calabaza de la taza vamos a sacarle la tapa y así se ve yo no realizo decoración de Halloween en mi casa solo de la estación del otoño pero compré estas cuatro tacitas que me parecieron muy bonitas son muy pequeñitas para mi área del té y del café además que Halloween cae también cuando estamos en la estación del otoño son dos pares de tacitas estas de forma de calabaza que están decoradas al estilo Halloween y estas dos en forma de fantasmitas aquí algunas fotos de cómo queda mi estación del té y del café cuando decoro con alguna de estas tacitas tengo un video de toda la decoración de mi casa por la estación del otoño les invito a verlo luego de este video les voy a dejar el link correspondiente para la cajita de descripción continuamos este grupo de tazas de navidad la primera de este grupo es un reno navideño esta taza es muy bonita está decorada el reno tiene su bufanda con el color de la navidad así es por dentro la siguiente es una taza con Santa Claus que está encima de un regalito y está subiendo como si estuviera ingresando a la chimenea aquí vemos a Santa Claus que en realidad viene a ser el asa de esta taza la taza dice Feliz Navidad y tiene en los bordes el color navideño o los colores navideños en la parte superior esta cremita como en relieve es una taza de buen tamaño es un tamaño mediano a grande enseguida tengo dos tacitas que están vestidas con suéter o chompas navideñas fíjense ahí el tejido además tiene la decoración de un arbolito con sus luces navideñas y así es como queda llega a estar forrando toda la taza y ahí se le viste a la tacita es una taza como un color blanco y ahí le hemos puesto aquí el segundo suéter que tiene la figura de un pingüino de navidad estas dos chompas o suéteres de las tacitas una en color verde y la otra en color blanco con rojo así las venden y seguimos con las tazas navideñas aquí tenemos tres tacitas más esta taza tiene los colores y es la tacita de la casita de jengibre aquí la vemos decoradita de navidad su puertita ventanitas y la corona navideña y también tiene una tapa que viene a ser el tejado de la casita en color blanco y con relieve ahora la vamos a ver abierta es de tamaño mediano y ahora vamos a ver a una pareja de Santa Claus y su esposa la señora Claus en la primera parte de mi video de mi colección de tazas les presenté mi tacita esta de Santa Claus pero ahora ya viene con su esposa son tazas bellísimas pintadas a mano así es por dentro la señora Claus con sus lentes un adorno de flores en su cabello y así es como se ve esta tacita el cabello de la señora Claus está en relieve estas dos tacitas las usamos con mi esposo en la época navideña les invito a ver el video de la decoración de navidad en toda mi casa y para ver en lo que respecta a las tazas específicamente el área del té y del café les dejo el link en la descripción de este video aquí una fotito también para que vean como queda mi área del té y del café decorada de navidad aquí tengo dos tazas de San Valentín del día del amor la primera es una tacita de Snoopy que dice que tú eres muy amada las letras en color rosita y ahí se ve a Snoopy es una taza bastante ancha de tamaño mediano la siguiente taza me encanta tiene corazones en relieve y también el asa tiene la forma de un corazón me encanta es una taza alta todas mis tazas las he comprado en diversas tiendas tiendas como Ross también en la tienda Berlinton en la tienda Diddy Discounts en la tienda Dj Maxx en la tienda Marshalls estas tiendas venden tazas de acuerdo a la estación del año y también de acuerdo a las festividades que se celebre les invito a ver estos 5 videos en estas 5 tiendas mencionadas que son muy similares les voy a dejar para esto los links correspondientes para que vayan a ver cada uno de los videos en la cajita de descripción de este video entonces todas mis tazas presentadas tanto en esta segunda parte de mi colección de tazas como en mi primer video de mi colección de tazas han sido compradas en estas 5 tiendas que les he mencionado sin embargo les voy a presentar dos modelos de tazas que las compre en la tienda virtual de amazon pero antes no olvides suscribirte a mi canal en youtube y al hacerlo activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo video que es cada semana me gustaría me dejes un like o me gusta en este mismo video así como tu comentario sígueme en mi red social de facebook estoy como juliana m castillo ahora continuamos con este video aquí están las dos tazas que les mencioné las compre en amazon esta es la primera una hermosa taza que viene con su platito esta tacita trae la galleta partida en forma de plato y también la galleta partida en forma de asa de la misma tacita es en color rosa y tiene también un poquito de color blanco como la cremita que viene en relieve el platito asemeja a la galleta por lo que es consistente y un poquito grueso el detalle es que la galleta está partida ya está comida un pedacito y lo mismo sucede con la galletita que está haciendo el asa de esta taza aquí vemos el plato solito como se ve sin la tacita y es así como se ve y tiene también los puntitos de la galletita en el centro como pueden apreciar ahora vemos nuevamente la tacita ya con su platito el tamaño es pequeño y es ideal para una oficina para un escritorio para que tomes tu cafecito tu té o lo que tú quieras tomar en esta tacita y también el platito te sirve para que pongas tus galletitas que acompañan ahora pasemos a ver la otra tacita que compré en Amazon es esta que tiene tres piezas y se observa como una bolsa como una cartera de diseñador vean ahí el cuiteado que tiene la cartera o la tacita el asa es dorada así se mira de costado ahora también el platito es como si fuera una cartera o una billetera de la bolsa y también viene con una cucharita en color dorado para que muevas tu cafecito vamos a ver como se ve este platito de la taza ya sin la tacita encima y es como les digo en forma de billetera asemeja a una cartera a una billetera de la bolsa principal también para poner las galletitas que acompañan al cafecito todo hace juego aquí vemos ya como queda con la cucharita encima de la taza es decir esta es la forma como se usa ya la taza y quedan de esta manera me encanta también este modelo es para oficina para tu escritorio y queda de adorno muy muy bello cuando no estés usando la tacita el tamaño de la taza es pequeño ideal para escritorio o en el lugar que tú desees usarlo en tu casa este modelo viene en dos colores aquí estamos apreciando el color rosa con dorado para que puedas comprar estos dos últimos modelos de taza te voy a dejar en la cajita descripción de este vídeo los links directos de amazon para que vayas a comprarlos así mismo todos los vídeos que he mencionado aquí los podrás ver yendo a la cajita de descripción de este vídeo ahí van a estar cada uno de los links para que puedas ver los vídeos mencionados aquí así mismo luego de ver este vídeo les invito a visitar mi casa el house tour de mi casa parte 1 parte 2 y parte 3 son tres vídeos el primero es el vídeo cuando nosotros recién iniciamos nuestro hogar el segundo vídeo es la segunda parte la continuación de toda nuestra casita y el tercer vídeo es como nos encontramos actualmente ya hemos comprado varias cosas para la decoración de nuestro hogar les invito a visitar mi casa viendo los tres vídeos del house tour parte 1 parte 2 y parte 3 el primer vídeo es la parte 1 les presento mi sala minibar cocina lavandería y nuestro dormitorio es el lado izquierdo de nuestra casa el segundo vídeo es la parte 2 presento el dormitorio de mi hija el baño de visita y la biblioteca o escritorio es el lado derecho de nuestra casa el tercer vídeo es la parte 3 les presento las nuevas compras que hicimos para nuestro hogar como una nueva chimenea sillas para la cocina la mesita blanca en el recibidor una bella lámpara de piso cuadro de la virgen para nuestra sala y un juego de comedor les dejo los tres links de cada vídeo muchas gracias por ver les agradezco suscribirse a mi canal en youtube juliana m castillo en california que es gratis esto me motiva a hacer más vídeos y al suscribirte activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo regálame un me gusta un comentario y comparte en tus redes sociales mis vídeos lo aprecio mucho sígueme en facebook estoy como juliana m castillo cada semana hay un estreno en este canal ya que subo un nuevo vídeo aquí verás dos cuadraditos para seguir viendo vídeos míos anteriores sólo dale clic a cada vídeo muchas muchas gracias muchas gracias por ver conmigo será hasta una nueva oportunidad muchas gracias por ver conmigo será hasta una nueva oportunidad Gracias por ver el video.